Música Con las manos rojas te apuntaré corazón Rebelde con mi propio corazón Rebelde como el agua frente al fuego Como el mar frente a las rocas Hoy me perdiendo Con tu amor el que ame Que no sabe de razón Rebelde con mi propio corazón Defino que te vayas, que te alejes Que me dejes una vez Que me ame un poco Sé que yo deje en mi amor Sé que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa y sin tu voz Cuanto extrañaré tu amor Que aunque no es preferible más perderte Va a seguir siendo falto Que solo volverte Te unido Que le sabe por favor Uy, ser de lo que es mi amor Sin tenerte nada, tenerte mi corazón Al camino de mi paz hace tu amor Tienerte mi corazón y mi fernura Tienerte nada, tenerte nada, tenerte amarte tanto Pero has sido incómodo y resumido tanto amor Tienes presión, paz, edad y humillación Por eso es que te pido que te alejes Que te vayas una vez, será mejor El que yo creeré después Que jamás te olvidé Sé que con tu risa, sin tu risa y sin tu voz Cuanto esperan y haré todo Te seguí de mantenerte A seguir siendo un pato chizón por verte Oh, déjame, por favor Hoy, mi nación, ser de lo que es mi amor Oh, 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 oh Gracias.